Bienvenidos al módulo de herramientas de intervención desde las terapias contextuales o terapias de tercera generación. En este recurso multimedia desarrollaremos el tema del mindfulness para el manejo de la ansiedad. Una de las primeras dificultades al abordar el concepto de mindfulness es tratar de definirlo. La traducción que muchos autores han adquirido de mindfulness es conciencia plena, algunos de ellos incluso hablan de atención plena, pero ciertamente cada autor desde su perspectiva y de su conocimiento de esta práctica ha tratado de precisar algunas características. John Kabat-Zinn, que es uno de los principales impulsores de mindfulness desde su programa de mindfulness para el manejo del estrés, define el mindfulness como llevar la propia atención a las experiencias que se están experimentando en el momento presente, aceptándolas sin juzgar. Aquí identificamos dos de los primeros conceptos que seguramente vamos a encontrar en bastantes definiciones. Uno de ellos es la aceptación de las experiencias y la característica de esta aceptación que vendría a ser sin dejarse llevar por juicios. Stephen Hayes, que es el padre de la terapia de aceptación y compromiso, entiende el mindfulness de una manera diferente, ya que él lo ve como un proceso en el que confluencian otros procesos psicológicos como la aceptación, la defunción cognitiva, la atención a la experiencia presente y el yo como contexto. Previamente para poder explicar estos conceptos tendríamos que decir que la aceptación es precisamente esta apertura ante la experiencia, este dejar pasar las experiencias internas sin luchar contra ellas, sin tratar de controlarlas. La defunción cognitiva hace referencia a la idea de que yo puedo ver a mis pensamientos y a mis emociones tan solo como eso, como pensamientos y palabras en la parte de atrás de mi mente y las emociones como respuestas de mi cuerpo, respuestas fisiológicas con una carga cognitiva ciertamente que pueden responder ante determinados estímulos y no necesariamente como un reflejo claro y cristalino de la realidad. La atención a la experiencia presente es esta capacidad que yo puedo tener para prestar atención a lo que puede ser importante. Y finalmente el yo como contexto hace referencia a que la persona puede entender que su yo no es solamente los pensamientos que tiene o los sentimientos y emociones que puede experimentar por más desagradable que esto sea, sino que esto es parte de un yo más contextual, un yo más complejo y que definitivamente integra otros elementos a los que podemos acceder. Cuando hablamos de mindfulness en la psicoterapia, generalmente se habla de las prácticas formales de mindfulness que son las meditaciones con nombre y apellido que se le enseña a los pacientes desde diferentes corrientes y cada corriente generalmente tiene un conjunto de ejercicios de mindfulness para poder enseñar como parte de un proceso terapéutico. Y también la práctica no formal o la práctica cotidiana del mindfulness que es ayudar a que la persona pueda vivir en este estado de conciencia plena, en este estado de atención plena. En psicoterapia algunas corrientes se han construido alrededor del concepto de mindfulness y han preparado protocolos que integren el mindfulness como proceso, como por ejemplo la terapia cognitiva basada en mindfulness. En ese sentido, el mindfulness puede ser entendido como una práctica que se puede integrar a un proceso terapéutico y que puede beneficiarlo, o también puede ser el fundamento sobre el cual se pueda generar un plan de tratamiento específico. La conciencia plena como tal se reconoce como un resultado esperado de la persona como producto de la práctica constante de mindfulness, es decir, que el mindfulness se puede entender como el proceso, como la práctica y también como el resultado, la capacidad adquirida de poder permanecer en conciencia plena ante las diferentes circunstancias de la vida. Ciertamente hay diferencias claras en las distintas corrientes, pero casi todas coinciden en que se debe abogar una práctica personal de parte del terapeuta de ejercicios de mindfulness para poder entender la teoría y la práctica de estos ejercicios y poder enseñarlos de manera coherente a sus pacientes. La forma práctica de poder entender el mindfulness en el contexto terapéutico es como un entrenamiento de la atención. Para poder permitir que la persona que puede estar en un modo más automático de actuar, en un piloto automático como llaman algunas corrientes, sea capaz de poder entender de qué manera funciona su atención, de qué manera su atención se mueve y cambia de un estímulo a otro, y que pueda entrar en ese proceso de una manera voluntaria, dirigiendo su atención hacia aquello que puede ser importante o relevante en este momento, y permitiendo que aquello que se centre o que se focalice en el centro de atención pueda ser ciertamente lo que la persona desee en un momento dado. Para esto, de acuerdo a la clasificación que hemos visto en la lectura de botella, hay algunos componentes que surgen como una respuesta a la pregunta de qué hace una persona cuando piensa o actúa con conciencia plena. Y para poder entender mejor esto, es importante desarrollarlos. En primer lugar está el concepto de atención al momento presente, que es la capacidad que tiene la persona para poder prestar atención a lo que está sucediendo en el aquí y el ahora. Una de las definiciones de mindfulness es precisamente la capacidad de prestar atención, la atención plena, en este momento, en el aquí de este momento. Y, como podemos ver, quizás en comparación con lo que sería no vivir en este estado, muchas veces vemos que muchas personas, a pesar de estar aquí físicamente, tienen su mente constantemente viajando. Y eso es lo que decíamos en un momento acerca de las personas que tienen algún tipo de dificultad relacionada a la ansiedad. Las personas ansiosas son viajeros en el tiempo, se dice. ¿Por qué? Porque su mente está viajando al pasado y encontrando recuerdos que pueden ser difíciles, experiencias que nos generan cierto grado de remordimiento y malestar, o viajando al futuro y llenándonos la mente de preocupaciones y dificultades y qué va a pasar con esto, y si pasa esto u otro. Y es difícil llevar a que la atención se vuelva a centrar en el momento presente. Y eso es algo que en pacientes con ansiedad es importante desarrollar y entrenar para que puedan precisamente poder centrarse en las dificultades de ahora, ciertamente, pero también en las oportunidades que tienen al momento de conectarse con el día a día de sus vidas. Lo segundo vendría a ser una apertura a la experiencia que implica la capacidad de poder tener una apertura libre, voluntaria, a toda experiencia, no solamente las agradables, sino también las desagradables. Las personas con ansiedad tienden a sensibilizarse mucho frente a algunos estímulos. Tienden a ver muchos estímulos, pensamientos, emociones como amenazantes y tratan de huir de ellos. El mindfulness lo que le enseña al paciente es a no escapar de las experiencias, sino estar abierto a poder experimentarlas y escuchar qué es lo que estas experiencias nos están tratando de decir, de enseñar o de comunicar acerca de nosotros mismos. El tercer componente vendría a ser el de aceptación, que implicaría la posibilidad de poder permitir que estas experiencias sucedan, reconocer que son parte de nosotros, reconocer que incluso las emociones negativas y desagradables son cosas de las cuales no podemos escapar porque están ya dentro de nosotros. Y ese grado de aceptación que tengamos y de poder tolerar la incertidumbre o el malestar que pueden generar este tipo de situaciones es importante para poder conectar con nuestra propia experiencia. Luego está el componente de dejar pasar, que tiene que ver con la posibilidad de permitir que emociones y pensamientos que son instancias, que duran instantes, puedan pasar. Que así como llegan los pensamientos y las emociones agradables o desagradables, también puedan trascender el momento y pasar y dar paso a otras cosas. Y esa apertura a la experiencia de devenir, a la experiencia de flujo, es importante para una persona que a veces se fija en algunos estímulos en particular y no deja que su atención permanezca de una manera más fluida en el flujo de la experiencia. Y finalmente está el componente de intención. ¿Qué es lo que se espera del mindfulness? Hay personas que utilizan el mindfulness como una herramienta de relajación. Hay personas que piensan que a través del mindfulness van a reducir sus niveles de estrés. Y sin embargo, el mindfulness solamente implica la práctica de mantener tu atención en el momento presente. Si eso puede traer beneficios, que somos ciertamente lo vamos a ver en unos segundos, está bien, pero no se busca el mindfulness o la práctica de mindfulness solamente por eso, solamente por su utilidad, sino por el hecho de que practicarlo puede ser relevante para la persona en tanto que puede abrirnos a la posibilidad de experimentar las cosas de una manera distinta. Algunos beneficios del mindfulness pueden ser descritos de la siguiente manera. En el ámbito de las terapias cognitivo-conductuales y las terapias de tercera generación, el mindfulness permite y facilita los ejercicios de exposición porque ayuda a que la persona se conecte con el momento presente y de esa manera pueda ser capaz de desensibilizarse frente a algunos estímulos, desde el hecho de aceptarlos y permitir que aparezcan y permitir que sucedan y ayudándole a que se concentre en la experiencia que experimenta a partir de ese tipo de situaciones, lo que lleva a que ejercicios de exposición, ya sea para pacientes con trastornos de pánico o para pacientes con trastornos de ansiedad generalizada, pueda ser más efectivo porque la persona se entrena a poder estar abierta a la experiencia. Eso también puede ver una disminución en la reactividad emocional, ya que cuando la persona es más consciente de cómo las emociones pueden afectarlo, pueden influenciar sus cogniciones o sus decisiones, es también capaz de poder ver la intensidad de cada experiencia emocional. Y en ese sentido, sin necesidad de que tenga que ejercer un control voluntario sobre las emociones, puede experimentar ese tomar distancia de ellas para poder verlas en perspectiva y poder observar cómo se está desempeñando una emoción a lo largo de una experiencia y poder decidir con libertad si la forma en la que normalmente está acostumbrado a responder a estas emociones es la adecuada o puede ver una forma distinta de poder abordar esto. También mejora definitivamente la capacidad para focalizar la atención y esto puede permitir ciertos cambios cognitivos porque cuando tenemos sesgos o tenemos algunas distorsiones en el pensamiento, es muy difícil mirarlas en perspectiva. Porque la atención se focaliza mucho en la realidad de estos pensamientos. Cuando podemos focalizar la atención en el contexto y ver cómo este pensamiento funciona para nosotros, cuál es su utilidad, cuál es su contexto de funcionamiento y de qué manera nos aporta, nos limita, se convierte en un obstáculo, se convierte en un facilitador, podemos entonces generar algunos cambios cognitivos con mucho más flexibilidad. En algunos casos también se ha visto que el Mindfulness reduce las estrategias cognitivo-conductuales de evitación porque permite que la persona sea más consciente de las acciones que realiza para poder manejar los síntomas, sea consciente de ese esfuerzo por mantener el control y en ese sentido puede darse cuenta de si el control está siendo parte del problema o en todo caso es algo que tenga sentido para la persona en distintas circunstancias. Y muchas veces cuando las personas entran en unos patrones ansiosos propiamente dichos en los cuales para escapar de los síntomas de la ansiedad generalmente incurren en diferentes conductas y estrategias de evitación, la conciencia que tienen de eso es muy limitada y expandir esa conciencia y la realización de que estamos generando patrones que se repiten y que se vuelven recurrentes es importante. Definitivamente, en línea con lo que ya hemos dicho, el Mindfulness facilita una toma de perspectiva diferente a la habitual porque no te centra en el lugar en el que estás constantemente cuando tienes que operar y resolver problemas y tratar de estar en un modo de ser mucho más involucrado en el síntoma y en el manejo de este sino que puedes tomar perspectiva puedes alejarte mentalmente como si fuera un alejamiento físico de la situación y poder ver qué es lo que está pasando alrededor de una conducta alrededor de un pensamiento alrededor de una experiencia emocional de esta manera también ayuda a clarificar los valores lo que para la persona es valioso e importante y cuál es la acción que nos puede comprometer con ellos para poder suspender el piloto automático que es este actuar sin conciencia y poder comenzar a incluir un aspecto más consciente más voluntario y más libre dentro de cada conducta dentro de cada decisión vamos a tener ahora la experiencia de participar de un ejercicio de conciencia plena en tres minutos los ejercicios de conciencia plena pueden ser extensos hay personas que hacen meditaciones de 10, 15, 20 minutos 40 minutos o pueden ser ejercicios muy prácticos porque la idea no es meditar como quizás otros ejercicios nos pueden invitar a hacer la idea aquí es dirigir la atención entrenar la atención para que pueda focalizarse en algunos estímulos en particular este ejercicio en puntual puede ser utilizado para iniciar o terminar una sesión terapéutica o también como una tarea introductoria a la práctica formal de mindfulness para nuestros pacientes les voy a dar unos minutos para que puedan ver el ejercicio y luego haremos una retroalimentación que nos puede ayudar a identificar algunos elementos una vez que hayan realizado el ejercicio vamos a identificar algunos elementos importantes e interesantes de la práctica de este ejercicio de 3 minutos de conciencia plena en primer lugar como se habrán dado cuenta no es un ejercicio meditativo es un ejercicio de dirección de la atención la atención ha sido el foco del ejercicio y generalmente la atención es el foco de cualquier ejercicio acerca de mindfulness ¿por qué? porque es la atención la que estamos tratando de dirigir tal cual como si fuera una linterna que estamos tratando de apuntar hacia diferentes lugares así también podemos mover la atención en nuestros pacientes como se dieron cuenta la atención se focaliza en distintos momentos del ejercicio en distintos lugares en un momento se focaliza en la atención a la respiración como aquella sensación física que nos puede centrar y ubicar en el momento presente y también si es que en algún momento la atención se focaliza en pensamientos en recuerdos en distracciones ingresa a otra de las características del mindfulness que es esta experiencia de no juzgar a la mente por hacer lo que hace distraerse perderse rumiar en algunas preocupaciones sino simplemente traer a la atención de vuelta a la conciencia traerla de vuelta al foco donde yo la quiero dirigir y esto es muy interesante en los ejercicios de mindfulness porque las personas se van a distraer las personas van a comenzar a evocar recuerdos experiencias quizás incluso emociones que puedan ser desagradables incomodidades preocupaciones y nosotros nos vamos a llevar de esos momentos de distracción en el que la atención se dispersa nuevamente a centrarla en aquello que pueda ser relevante para el ejercicio que en este caso era la respiración pero ciertamente así como ha podido ser en este caso la respiración en otros ejercicios podemos centrar la atención en las sensaciones corporales podemos observar sin juzgar con detenimiento el flujo de nuestra actividad mental los pensamientos que pueden ir apareciendo o también simular y generar diferentes emociones a través de diferentes recuerdos y observar con atención cómo se manifiestan en el cuerpo de qué manera nos hacen sentir qué incomodidad nos generan qué experiencia de malestar puede estar apareciendo y esto para ayudar a que la persona pueda acostumbrarse a observar sin tener que intervenir ya que esto puede ser sumamente relevante para personas como suelen ser las personas con algún tipo de trastorno de ansiedad que están acostumbradas a no dejar que los pensamientos simplemente estén que las sensaciones aparezcan porque generalmente son de tal grado de malestar que nos llevan siempre a conductas de evitación o a conductas de control generando mayor malestar entonces este como les decía puede ser un ejercicio que se puede aplicar al comenzar o terminar una sesión para centrar al paciente en la intervención terapéutica o también puede ser utilizado como una tarea que puede introducir a una práctica formal de mindfulness las prácticas formales como les había hecho hace unos minutos tienen el sentido de poder presentar diferentes pistas videos audios quizás algún tipo de transcripción que el paciente pueda hacer y pueda grabar que le permita poder dirigir su atención a través de algunas instrucciones para poder tener esta experiencia de participar de un momento de conciencia plena ahora quiero que piensen en los pacientes que tienen piensen en las personas que les ha tocado acompañar en distintos momentos de su carrera de su profesión y las dificultades que aquejaban estas personas quizás habían algunas personas que tenían más dificultades a nivel de las sensaciones físicas que podían experimentar quizás otras más dificultades a nivel de la rumiación en los pensamientos o quizás en el impulso de las emociones y la activación que estas generaban ¿qué otros ejercicios de mindfulness podrían ser útiles para estas personas? ¿de qué otra manera podríamos dirigir la atención quizás hacia aquellas cosas que la persona precisamente no quiera atender de tal forma que pueda comenzar a practicar el estar presente incluso frente a experiencias y sensaciones que puedan ser desagradables? como cierre de este tema vamos a reforzar simplemente las siguientes ideas entender que el mindfulness se puede utilizar como una técnica que puede incorporarse a un proceso terapéutico y que implica la práctica de ejercicios de atención plena a veces de manera formal con ejercicios estructurados a veces con el solo hecho de permitir que el paciente encuentre la forma de poder focalizar su atención de manera cotidiana presenta ciertamente beneficios considerables a nivel psicológico que pueden justificar que se incorpore esta práctica a cualquier plan de tratamiento para pacientes con trastornos de ansiedad manejar un repertorio de ejercicios de mindfulness puede ser útil para que podamos integrarlo a las diferentes intervenciones terapéuticas que tenemos y la práctica privada de parte del terapeuta puede ser un aspecto muy importante para poder complementar un abordaje integral de la práctica de la práctica de la práctica de la práctica Gracias.